Probablemente hoy hayas comido un plátano. Es la fruta más exportada y consumida del mundo. Pero la popularidad del plátano esconde un pasado oscuro. Una historia de explotación que cambió Centroamérica para siempre. Originario de Papúa, Nueva Guinea, el cultivo del plátano se extendió a través de la India y el mundo islámico, hasta llegar a las costas africanas. En el siglo XV comerciantes portugueses comenzaron a establecer plantaciones en sus colonias en América. Los plátanos se popularizaron como base de la alimentación para los esclavos, por su alto nivel calórico y sobre todo por el escaso coste de producción. Pero la exportación no era rentable, porque la fruta no aguantaba el largo viaje hasta las metrópolis. Con los avances en el transporte empezó a exportarse a Occidente y las posibilidades de negocio se multiplicaron. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company, provistas de barcos refrigerados, competían por el control del comercio de plátanos. En 1899 las dos empresas se fusionaron y nació la United Fruit Company, que se dedicó a mejorar la infraestructura de Centroamérica para la producción de plátanos. Establecieron radios, trenes y plantaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y el Departamento Colombiano de la Magdalena. Llegaron a controlar 1,5 millones de hectáreas de terreno. Sus trabajadores la apodaron el pulpo, porque nada ni nadie escapaba a su control. Para eliminar todos los obstáculos que impedían su expansión, la bananera consiguió dominar políticamente los pequeños países centroamericanos. Así nació la República Bananera y su máximo exponente fue Honduras. El sistema de las repúblicas bananeras funcionaba así. La United Fruit Company colocaba a dirigentes en el poder. Ellos les daban concesiones de terreno y los contrataban para construir redes ferroviarias estatales, que en verdad eran utilizadas para transportar plátanos. El gobierno rebajaba los impuestos sobre las exportaciones y silenciaba las protestas de los trabajadores. A cambio, la United les ofrecía el apoyo de Estados Unidos. Para conseguirlo, la empresa convenció al Congreso estadounidense de que los sindicatos de trabajadores eran comunistas y que había que evitar el triunfo del comunismo en Centroamérica ante todo. Con esta excusa, financió y apoyó golpes de Estado en Honduras en 1912 y en Guatemala en 1954. Mientras tanto, en Estados Unidos se popularizó el consumo de plátanos gracias a las masivas campañas de marketing. Anuncios, revistas, libros de cocina e incluso material escolar promocionando los beneficios del plátano. La estrategia de marketing de United se centró en aumentar la fidelidad a la marca y con el nombre de Chiquita Banana empezó a poner etiquetas individuales en cada fruta. Pero el coste real en los países donde se producía no tardó en dejar secuelas. En 1928, una huelga en la Ciénaga, Colombia, se convirtió en una masacre en la que murieron cientos de trabajadores a manos del ejército que defendió los intereses de la multinacional frutera con violencia. Los muertos fueron cargados en trenes y lanzados al mar. Gabriel García Márquez lo describió en Cien Años de Soledad. José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren. Y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. En 1954, la propuesta del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz de comprar tierras no cultivadas de la United Fruit y distribuirlas entre campesinos dio lugar a un golpe de Estado orquestado por United y apoyado por el gobierno norteamericano. Todo por no perder el monopolio de las tierras y las plantaciones guatemaltecas. Las dictaduras militares controlaron Guatemala hasta 1986. En 1958, la United Fruit Company fue obligada a vender parte de sus acciones para cumplir la ley estadounidense antimonopolios, pero su influencia sobre la política de Centroamérica se ha mantenido hasta hoy. Chiquita insiste en que sus plantaciones son sostenibles. Esto sería fácil de creer si obviáramos la historia que le precede. La compañía Frutera Incorporation se reservó lo más jugoso. La costa central de mi tierra. La dulce cintura de América. La dulce cintura de América. Gracias por ver el video.